Hoy desde Bogotá, Colombia, un saludo muy especial para todos los oyentes, 31 de diciembre del 2021, dando gracias a Dios por todo lo que trajo este año y por todo lo que traerá el nuevo año. Han pasado cosas de verdad que no esperábamos que pasaran en nuestras vidas, pero confiamos y creemos que Dios tiene todo bajo su protección, bajo su guía y que estamos en el hueco de su mano guardados y escondidos y Él nos guiará a toda verdad y no nos dejará avergonzados. Así que este nuevo año que va a comenzar y este año que termina, poder esta noche darle gracias a Dios en familia y se reúne con su familia, hacer oración, un tiempo de oración, de gratitud al Señor y consagrar el nuevo año que el Señor nos regala. Salmo 65, 11 al 13 dice Tú coronas el año con tus bondades y tus carretas se desbordan de abundancia. Rebozan los prados del desierto, las colinas se visten de alegría, pobladas de rebaños las praderas y cubiertos los valles de trigales, cantan y lanzan voces de alegría, porque esto ha preparado al Señor para su pueblo. Así que gózate este día a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. No ha sido fácil para muchas familias, aún para nosotros, pero confiamos y creemos en Dios que Él nos sacará victoriosos a todos de cualquier circunstancia. Sigue creyendo y clamando al Dios de Israel. Romanos 15, 13 Que el Dios de la esperanza nos llene de toda alegría y paz a todos nosotros que creemos en Él para que rebosemos de esperanza por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y hoy quiero que oremos y agradezcamos al Señor. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo por este año que termina y por el nuevo año que comienza 2022. Consagramos en Ti nuestras vidas, Señor, mi esposo, mi vida, mi madre, mis hermanos, mi familia, sobrinos, toda la familia, hermanos, la iglesia. Consagramos para Ti todos los bienes, las empresas, todo es Tuyo, Señor. Y te pedimos que sigas obrando de la mejor manera y declaramos un nuevo tiempo que vendrá porque Tú estás con nosotros y Tú eres nuestro compañero y amigo. Gracias Señor por este día precioso. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Y damos gracias al Espíritu Santo de Dios que ha sido nuestro ayudador y seguirá siendo nuestra guía. Un feliz año que el Espíritu de Dios traiga nuevas cosas de bendición para cada uno de ustedes. Les amamos. Un feliz viernes y que disfruten este fin de semana dándole gracias a Dios. Un abrazo grande desde Bogotá, Colombia.